y como pueden ver chicos hoy les traigo una partidita de roblox phantom force jugando con la n 94 si no se si no se me olvida el nombre creo que es esa tuve un pequeño problema con el vídeo y perdí los primeros dos minutos de la partida así que no está la intro y por eso he decidido grabar esto por encima de la voz chicos en la partida queda muy bien es de king of the hill así que de verdad que me gustó mucho cómo queda la partida y muy pero que es muy épico así que bueno chicos lo vamos a dejar por aquí espero que disfruten la partida y hasta el próximo vídeo adiós pero del equipo así que coño que ciego estoy madre mía me encanta porque yo no yo fallo todos los tiros pero ellos no fallan ni un humano ni uno esta gente que juega en este juego es pro esto en los hijos de los calos de ti madre mía y arriba y tres camperos como siempre así que no voy a intentar acercarme ni en lo más mínimo vamos a ver si puedo matar a alguien por aquí tenemos el gil así que mientras ellos mientras lo sigamos teniendo no tengo ningún problema se supone que por aquí podemos entrar vieron a veces ese tipo por ahí vamos a ver si lo podemos matar desde aquí creo que se podía matar desde el gil así que por aquí pero recargamos y abajo a defender cojones un campero supongo que lo habrán quiqueado de la partida o algo así está muerto eso y me mataron con una granada pero matamos a dos perfecto matamos a dos con la granada a ver a ver qué hostia está esto de camperos está esto lleno lleno de camperos ahí está muerto y corre muertos una pena que hayan muerto con la granada pero bueno coño morir con la granada de la mano en serio y nadie pasó por ahí para que se la llevara tampoco bueno tenemos el hill que es lo que importa y ellos mira cómo les bajan los tickets ya perdieron casi 100 tickets mientras sigamos nosotros teniendo el punto vamos a morir todos vamos a morir todos corre 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 cuidado 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 ahí está uff le dimos bien bien muerto una doble muy buena tenemos aquí campeamos un poco este se mató de caída yo ni lo mate estamos en muy buena posición de estar aquí no aquí podemos proteger esta área y en la escalera se supone que viene bastante gente así que mira nos acabamos de hacer una un cacho de kill ahí muy buena no mierda fallé el brinco muerto venimos para acá limpia el punto que es lo importante lo que no lo que no lo quitaron el punto vamos allá vamos allá dónde vas qué iba a ser este loco acuchillarme puede ser que iba a intentar acuchillarme pero vamos a rodar vamos a rotar porque mira nos están quitando nos están quitando esto y no puede ser vamos a dar la vuelta entramos por el otro lado del edificio limpiamos a los enemigos con una buena granadita como se supone mira ya ahí lo tenemos hostia teníamos uno por detrás pero matamos a uno algo es algo no se puede hacer más nada somos de ploy donde salimos tenemos el gil todavía y les baja los puntos a la velocidad ahí no los quitaron otra vez muy mal muy mal de verdad chicos pero bueno vamos a ver qué se puede hacer si no me equivoco este es el lado enemigo puede ser no este es el lado de nosotros hostia no mierda por qué me haces esto ahí está ahí está tenemos el punto dónde vas tú hay otro ahí metido están metidos ahí campeando el punto y por eso que no es por eso que no es y le di otra vez al espacio este es bueno este es bueno vamos a matar a otro el primero que me es bueno que se yo si no se ve cargamos odio este bus con toda mi fuerza gente campeando ahí es el malo 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 hostia vaya doble no lo mejor que puedo ver no pasa a morir tenemos el punto como quiera van para allá pero van a morir ahí todos mira nos quitaron el punto otra vez que esta gente tampoco no sé qué hace 2 de 6 dónde vas dónde me disparan a del puente pero yo que sé loco que sabía yo que había gente en el puente campeando que campear el puente es lo más triste que hay ahí está hay uno por aquí que lo murió que lo mataron lo murieron iba a decir porque su hija atrasado cojones quién me dio a la granada limpien el punto limpien el punto mira mira ahí está limpien el punto vamos a ver si vamos a ver si se ponen un poquito más pendiente están todos ahí que escondiditos en la sala cada vez que salimos de la sala coño vamos a ver si ahora se la comen y se mueren de una vez están por aquí metido están por aquí metido y se y dónde sale y por dónde se meten para acá por una sala de servidores es que hay que ser unos camperos para saberse esto esto estos nidos aquí madre mía vamos a buscar gente por aquí mira vamos a buscar gente para matar por aquí velar la escalera mira tenemos el punto si lo tenemos ya está hay gente ahí abajo no otra granada no me quedan granadas corre para acá es que ahí está bien oscuro y no se ve una mierda ahí está spray and pray spray and pray como se dice aquí este viene para acá vente gordo vente buena vamos a aguantar punto este como si mira te a morir tengo una granada aquí al lado hombre matamos a este matamos a este otro y limpiamos el punto así como el que no quiere la cosa van a intentar hacer el rote el rote así que vamos a venir por acá mira como les bajan los puntos si vamos a ganar vamos a guardar estos elevadores por aquí no hay nadie por aquí nadie por el otro lado eh 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 alguien se tiró ahí está alguien se tiró por aquí ostia uff que buena esa meterme al cuarto están por el otro lado ahora ¿no? vamos a venir aquí y campear desde aquí a ver que podemos hacer para proteger ostia granadita aquí cuidado me la como la digo me la como la digo y me la como como quiera ahí está ahí está aquí arriba tiene que haber alguien campeando ahí hay uno yendo para allá se me olvidó como se marcaba en este juego creo que con la zeta no que la zeta es el el tirarnos la lo que era esta coño ah que tiene una scar ajá otra vez el mismo el mismo maldito guzman a ver si se acaba esta partida de una vez y ganamos las doy de hoy también a ver es bueno es bueno ese también es bueno también es bueno es que que se yo quienes son buenos y quienes no si es que no se ve nada oca el es dios y no necesita ayuda el es dios y no falla ni un tiro me parece genial ¿cuanto le quedan? le quedan 110 tiques por favor nosotros podemos ganar esto sin problema alguno vamos lo tenemos chicos lo tenemos lo tenemos lo tenemos los tenemos suplicando vamos podemos ganar podemos ganar que pasa que aquí todo el mundo es inmortal o algo así es como cuando baja la cámara es que se arregla como empezando se le va el brillo ese de la pantalla es que se arregla el la mierda el bug ese que no terminan de arreglar un juego como este debería tener spawns rápidos y no los tiene y vamos a perder verdad como no capturamos el punta ah ya lo tenemos mira mira están aquí si está aquí el hijo de puta campeando están aquí metidos están ahí todos campeando es que es increíble están todos campeando allí una granada bien tirada una granada bien tirada una granada bien tirada allá adentro y te haces una 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 cuatruple otra vez y te haces una cuatruple pero tú no tienes idea 60 tiques están muy muertos siquiera de todas maneras están pero nos hemos venido hasta por aquí no supone que hay una manera de llegar hasta allí pero ahora mismo no la veo esta doble y se supone que hay una puerta por aquí no vamos a capturar esto este punto es mío este punto es mío nene ahí está si me gusta coño que malo eres loco ahí está cuánto llevamos 24 no está mal sin nada duda los que más llevan son los snipers el tipo se la suda completamente el tipo se la suda completamente por lo menos ya le quedan 30 tiques y ya esto quién cojones está ahí son buenos o malos quiénes son 32 tiques ya vamos a ganar 27 tiques bien quita del medio hombre quita del medio que la voy a tirar para allá adentro muérete coño hombre no los puedo matar a todos y si lo hicieran un poquito mejor mi equipo no tendrían que depender de mí mira hay uno que lleva 50 kills 63 y ese es el del sniper estoy 100% seguro que ese es uno de los snipers probablemente de verdad que asco me dan los snipers probablemente lleve toda la partida en el mismo sitio ahora se movió perfecto me parece perfecto está por ahí me disparan sin yo estar ahí ni nada bueno ganamos por fin por fin así que bueno chicos mira le di en otra cajita así que bueno chicos lo vamos a dar por aquí estamos a punto de llegar al nivel 15 y desbloquear un nuevo arma ya sabemos que para el próximo vídeo de phantom force lo haremos y traeremos una nueva arma la val que es la arma que llevo tanto tiempo esperando así que veremos a ver si me gusta y si no me gusta pues lo siento pero bueno chicos muchísimas gracias a todos por ver este vídeo espero que les haya gustado ya sea que si les gustó lo pueden dar like comentar suscribirse y hasta el próximo vídeo adiós chau 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 chau